Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Aknaknzu y Ebru Sahin. ¿Aknaknzu confesó que resolvieron los problemas entre ellos y Ebru? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Aknaknzu, uno de los actores más queridos de Turquía, hizo unas declaraciones para poner fin a los rumores que circulaban sobre él y su novia Ebru Sahin en la prensa sensacionalista en los últimos días. El famoso actor hizo una declaración impactante para poner fin a las especulaciones sobre su relación e iluminar al público, afirmando que han resuelto los problemas entre ellos y Ebru Sahin. He aquí la noticia detallada. Aknaknzu y Ebru Sahin, Turquía es una de las parejas más comentadas. Sin embargo, en los últimos días, en los medios de comunicación comenzaron a circular diversas acusaciones y rumores de que la pareja tenía una mala relación. Esta situación fue seguida con gran interés por la prensa sensacionalista y causó preocupación entre sus fans. Aknzu hizo una declaración en las redes sociales para poner fin a las noticias aparecidas en la prensa y reconfortar a sus fans. El famoso actor dijo, últimamente han circulado varios rumores. La noticia de que hay un problema entre Ebru Sahin y yo no refleja la verdad. Lo hemos arreglado todo con Ebru y nuestra relación continúa de forma muy sana, respondió claramente a las acusaciones con sus declaraciones. La relación de Aknzu y Ebru Sahin es vista como una historia de amor como una obra de literatura por mucha gente en Turquía. Se habla constantemente del amor del dúo con los acontecimientos reflejados tanto en las pantallas como en la agenda de las revistas. Aknaknzu y Ebru Sahin no solo presentan una hermosa historia de amor, sino que también luchan con su apretada agenda de trabajo y el hecho de estar bajo la mirada de los medios de comunicación. Esta situación puede tener efectos negativos en la relación de la pareja de vez en cuando. Esta declaración de Aknaknzu se considera un esfuerzo por superar una crisis en la relación de pareja. La pareja, que avanza por los difíciles caminos del amor, subraya que intenta reforzar sus vínculos mutuos, dejando de lado el impacto de los medios de comunicación y la prensa en su relación. La relación de Aknzu y Ebru Sahin se describe como un amor legendario entre sus fans. La sinceridad del dúo, su respeto mutuo y su pasión por objetivos comunes les han situado entre las parejas más comentadas de Turquía. Esta declaración de Aknaknzu creó una gran alegría entre los fans de la pareja. Miles de seguidores en las redes sociales acogieron con satisfacción la noticia de que la relación de la pareja continúa de forma saludable y enviaron mensajes de amor y apoyo. Esta declaración en la relación de Aknzu y Ebru Sahin se considera un paso importante dado por la pareja para fortalecer sus lazos mutuos. Esta situación parece poner fin a las especulaciones sobre la relación de la pareja en el mundo de las revistas y entre los fans. Los proyectos y momentos felices que la pareja compartirá junta en los próximos días son esperados con impaciencia por los fans. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video